Bien, vamos a comenzar con las dos aproximaciones básicas a hacer un retrato. Existen las dos maneras, son de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. ¿Cómo es esto? Pues de fuera hacia adentro. Consiste en copiar la silueta, la silueta aparente de la persona que vamos a retratar. Y luego iríamos haciendo desde fuera hacia adentro el resto. Esta sería una de las maneras de aproximarse a un retrato. Luego estaría la otra manera mayoritaria, la que utiliza también mucha gente, que es empezar desde dentro. Pongamos que por ejemplo con un ojo. Seguiríamos con la nariz, la boca y el resto de los elementos de esta persona. ¿Qué opino yo? Bien, yo opino que lo mejor es lograr un equilibrio entre estas dos maneras. ¿Por qué? Porque las dos tienen pegas. Por ejemplo, esta que pega tiene, pongamos que hemos hecho este retrato. Esta silueta, muy parecida a la de antes. Y entonces nos ponemos, sin más y más, nos ponemos a colocar cosas. Y nos puede suceder algo que hemos visto todos en muchos retratos, en muchas ocasiones. Nos queda todo descolocado. Por ejemplo, con este otro método, la gran dificultad reside en que psicológicamente tendemos a dibujar más grande lo que nos parece más importante. Y normalmente nos parece más importante aquello por lo que empezamos a dibujar. Si yo empiezo por un ojo y otro ojo, tengo una tendencia enorme a ir dibujándolo, a dibujar mi boca un poco más pequeña. La nariz también, la boca un poco más pequeña y de repente, hacer el rostro pequeñito y plano. Es una tendencia innata. Tendemos a dibujar más grande aquello que nos parece más importante. Y nos parece más importante aquello por lo que empezamos. Con lo cual es un círculo vicioso. Uno de los métodos más sencillos o que más se proponen para la hora de hacer un retrato es medir. La medida de un ojo se separa dentro, la medida de otro ojo. La distancia de la cara es de otro ojo. En total serían cinco medidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, aquí vería un ojo, aquí abriría otro ojo. Aquí estarían las cejas. Luego la cara se dividiría en tres. Las cejas, aquí serían la nariz. Que los oleritos de la nariz llegarían aquí, a la mitad de las pupilas. Que haríamos otra medida más para hacer hasta la barbilla. Que aquí al medio estaría la boca, justo en medio, a la mitad de aquí estaría la boca. Que aquí estarían, desde aquí las cejas hasta la nariz. Sería la forma de nuestras orejas. Aquí, una medida más sería la frente. Y media medida más sería la altura del pelo. Pues bien, sí. Puede ser así, pero si nos estamos inventando una cara. ¿Por qué? Primero, nadie tiene estas medidas en el mundo real. Se pueden aproximar más o menos, pero nadie las tiene. Cada uno tiene los ojos de una manera. La separación es distinta. Los párpados, las cejas, todo es distinto. Las narices, hay narices muy largas, narices muy cortas, narices estrechitas, narices muy anchotas. La boca pasa tres cuartos de lo mismo. Las orejas, bueno, y de hecho la nariz, es una cosa que no deja de crecer durante toda nuestra vida. Igual que las orejas. Con lo cual, no es lo mismo la nariz de un chico joven que de un anciano de 80 años. Que le llegaría por aquí. Entonces, lo de las medidas está muy bien como una orientación, pero no como la base de nuestros retratos. Bien, por supuesto, existe otra manera de hacer esto. Empecemos primero formando las sombras de lo que vemos. Por ejemplo, yo voy a empezar haciendo esto. La sombra del pelo de lo que estoy dibujando. Como veis, con el lápiz plano para no rayar el papel y que se pueda borrar y acariciando. Podéis hacerlo con el lápiz más blando o con este caso que es un 2B. ¿De acuerdo? Esto también se puede hacer con un carboncillo si lo que os gusta son los carboncillos. ¿De acuerdo? Es decir, yo ahora lo que estoy haciendo es simplemente sombras. En este caso, una sombra gorda o una falta de luz sería la del cabello, la protagonista de este retrato. Bien. Una vez que ya he hecho algunas, pues sigo con otras. Aquí tendría una sombra pequeña. Aquí tendría otra sombra. Y aquí, pues una sombra más gorda. Como veis, no tengo demasiado cuidado con mis sombras ahora mismo. Simplemente estoy definiendo dónde hay sombras y dónde no las hay. ¿Veis? La boca, por supuesto, es una sombra. Tiene su sombra porque es una forma en relieve. Malco también la sombra de debajo de la boca. Aquí hay una sombra. Procuro no rayar el papel para luego poder borrar. Y tampoco difumino. Una vez que difumináis, con un difumino o con lo que sea, lo que hayáis difuminado se queda en el papel para siempre. Y bien, yo hasta aquí he hecho lo mejor que he podido, así a ojo. Cojo y empiezo a borrar lo que veo que va sobrando. ¿Veis? Es fácil, simplemente ir borrando. No estáis dando luces ahora mismo, simplemente estáis borrando lo que sobra. Comparando las inclinaciones, etc. Por ejemplo, aquí. Sobraría para los ojos, ¿verdad? Muy bien. Lo bueno de ir borrando, ¿sabéis qué es? Que es cuando te das cuenta de dónde te has quedado corto, con las sombras. Estás trabajando con los negativos y las luces. De este modo, a tu cerebro, a tu cerebro izquierdo, el famoso cerebro izquierdo que nos critica constantemente. No consigues saber qué narices estás haciendo y deja que tu cerebro derecho trabaje, a gusto. Y el que realmente va a hacer arte va a ser siempre el cerebro derecho. Esto, lo que yo haría ahora, sería ir perfeccionando cada detalle. ¿Para qué voy de un lado a para otro? Pues es muy sencillo. Si evitáis enfocaros en una sola zona del dibujo, si vais de un sitio a otro, de un modo constante, no sin orden, sino pum, 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 pum. Hacéis que la atención de vuestro cerebro se reparta uniformemente por todas las zonas del dibujo. Y no solo en una. Si os ponéis en un ojo y hasta no lo termináis y dejéis perfecto, no os ponéis con el siguiente. Es muy probable que este ojo quede perfecto y este quede hecho un churro. ¿Veis? Es una manera bastante más rápida de aproximaros y más orgánica. A partir de aquí sí que os podéis poner a medir. No corrijo todo, solo todo, y además procuro mantener el espíritu de principio de mi retrato. ¿Habéis visto el sistema, no? Bueno, sombras, borráis lo que creéis que sobra, hacéis un primer dibujo y luego ya sí, ya os ponéis a medir y ir retocando aquello que veáis, que os habéis pasado, que os habéis quedado cortos, poco a poco. Venga, hasta la semana que viene.